En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla rebajó 24 millones de pesos más a la pensión de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gueteponce. En una primera instancia, un juez le había rebajado los primeros 25 millones de pesos. A pesar de que el Tribunal revoca la sentencia de primera instancia, en el sentido que disminuye la pensión ya de no de 96 a 71, sino de 96 a 47 millones, reconoce que la señora Silvia Guetep actúa de manera ilegal, arbitraria, abusando de sus facultades, aumentándose la pensión hasta ese momento de 96 millones. Inicialmente el juzgado segundo laboral del circuito aquí de Barranquilla ordenó que devolviera mil millones. Ahora el Tribunal ordenó que nos devolviera la suma de 2.100 millones de pesos.